eso vamos a hacer a partir de ahora vamos a hablar claro una dama nos envió un caso yo no quiero colocarlo como no diga mi nombre porque creo que no lo amerita pero tampoco amerita para el pregúntale a Amelia para debatirlo porque según lo que vi y lo que ella explicaba aquí debe ser muy frecuente esta dama me dice que ella encontró el hombre de su vida que todo es fabuloso la trata bien una relación bonita tiene creo que un hijo o dos entonces ella lo que decía era que tiene una situación y es que el hombre todo quiere compararlo con su madre con la madre de él o sea con la suegra de ella si ella le hace una bichuela un día siempre esa bichuela no es como la de mami si ella prepara un bacalao guisado sí pero el de mami queda mejor ella dice que ella le gustaría que los oyentes de sin filtro y por supuesto el panel le ayuden a descifrar esta situación y a resolverla si es muy común y yo le digo que sí que muchas veces los hombres se quedan muy apegados a las madres y entonces la pareja de ese hombre comienza a correr con eso con lo de la suegra pero también pasa con la mujer y quiero que Amelia sea la primera en darle una solución ella dice que está desesperada y que de hecho ha pensado hasta en terminar esa relación porque todo lo de ese tipo es sí pero mami no lo hace así pero eso no llega a ella querer terminar la relación porque entonces que tanto interés que hay o falta de interés mira Robert como bien dijiste perfectamente como bien dijiste tú sabes que hay muchos hombres que no salen debajo de la falda de su madre eso está bien y no eso no está bien ok entonces ahí por eso que comienza entonces la comparación en que como tú dijiste pero las pichuelas de mami quedan mejor hay porque mami no me hacía esto así mami no hacía mejor está bien sólo puede permitir por un tiempecito pero yo creo que ella debe de sentarse con él decirle mira amor yo no soy tu madre yo soy tu mujer a quien tú todas las noches se lo clava el diablo pero yo no soy tu mamá tú tienes que saber que tu madre tu madre yo soy tu mujer yo no tengo que hacer todo como lo hacía con tu mamá si tú querías si tú querías buscarte una segunda madre tengo para decirte que esa no soy yo o si tú querías no porque espérate quizás quizás es lo que quería que lo adoptaran claro ella dice mi amor yo no estoy contigo para adoptarte que se siente al borde de la desesperación ya que hasta una ropa que ya la vaya porque no tiene la boca como yo bien puesta porque yo hace rato que les he dicho mira amor ven acá vamos a hablar lo primero es que yo no soy tu mamá y no te casaste con tu mamá te vota ahí mismo porque me vote por eso que te votan porque me van a seguir votando porque que yo cuando siento algo yo lo digo 4 7 2 salve a alguien que la salve una llamada que la salve que me sigan votando y no me va a quedar callada cuando yo siento decir algo y eso no va a pasar ni hoy ni mañana ni pasado ni nunca lo grande que ella dice no yo me voy a aportar mejor la hora eso no existe hasta que sea así de que de que de que no está bien yo voy a aguantar voy a aguantar unas notas de voz mariachi qué se hace con este tipo de casos de que muchas veces la relación de pareja le persigue la suegra o la suegra materna o quizá la suegra por el lado del hombre me gustan exolentes qué se hace en ese caso mariachi como negocio exolente ahora oye lo que pasa publicaciones en el caso mío mi mamá se fue de mi casa mi mamá me entregó me dijo no puedo estar aquí porque no puedo estar en el medio de tu relación de tus cosas de tu entradera y salidera no puedo yo soy tu madre pero yo sé de que esto de qué clase de hijo tengo y mi mamá optó en un momento con salir de mi casa oh y se fue de mi casa y después yo entendí digo el que se tiene que ir aquí soy yo porque está a casa de ella porque la mamá de la jefa de la tropa la baila pero mi mamá ni mi familia nunca fueron al cagüeta mío mi mamá me metía al medio quién está ahí y cucuteaba habitación y huele a perfume mi mamá en el caso pero esos hombres pero tú no tenía privacidad entonces no no había privacidad entonces mi mamá una mujer pentecostal entonces yo tengo que respetar la casa de dios pero tú no comparabas en algún momento la comida de tu madre con la comida de tu esposa por ejemplo que este este es el caso que es una de las mayores quejas de esta muchacha es que eso no se tiene ni siquiera que hablar ni siquiera que decir es cierto el sazón de tu madre es el mejor sazón del mundo porque de algunas madres de algunos como no con una puerta para su hijo es la mejor comida de su carrera de su casa amor no quita conocimiento como cocina tu mamá pero cocina bueno de verdad para mí no escuchen está equivocado está equivocado ustedes según un estudio realizado por la Universidad de Harvard recuerden que los primeros alimentos que los niños consumimos es el alimento de nuestra madre luego que nosotros crecemos y que probamos otro tipo el paladar, le damos otro tipo de comida es cuando empiezan las comparaciones en que tal era la comida de mami o no, por ende la primera comida sea mala o buena el parámetro es el parámetro es la de mami entiendes hay una sogra que no sabe nada, matan en chima y en veneno y no saben hacer nada mira, por ejemplo, yo soy enfermo con que mi mamá ya sabe, si yo voy babonado mi mamá me guisa un bacalao tiene el truco para esa vaina y para la bichuela de verdad, de verdad, de verdad ahora bien eso no es verdad que todas las madres que cocinan bueno eso no es verdad como tampoco es verdad que para las madres todos los hijos son bonitos si es una madre consciente que sabe cuando el hijo salió feo y que me cusen las que son madres no, porque ahorita agarran y me acaban y dicen pero no tienes hijo pero en algún momento en algún momento lo voy a tener y si nace feo, nació feo no, no, pero retira eso no, señores es que hay que ser honesto tú estás hablando feo no, no es ningún feo es que tú le estás hablando desde afuera, mi hermana para cualquier mujer aunque sea una lechuza, es bonito ya, pero una lechuza es tu hijo oye, tú estás hablando feo ay, ay, ay es bullying, señor no, pero es mi opinión yo no puedo opinar como tú ni como él ni como él es mi opinión amor no quita conocimiento si cocina malo si cocina malo si muchacho es feo es feo claro está porque sea feo no es que lo va a querer menos lo va a amar es su hijo pero es consciente bueno, no salió a mí salió al abuelo salió el papá la familia del papá no sale tan bonito como yo pero hay que ser consciente si es feo es feo y si cocina malo cocina malo también Tommy, como ese cordón umbilical separarlo el hombre ya se casó y entonces él aún que se casó se mantiene comparando a la esposa con la madre ¿por qué se da eso, Tommy? si ahorita saco yo embarazo el tema que estamos hablando ahora es que siempre mira primero fue enero que febrero eso definitivamente ¿quién te dio eso a ti? a bien de Anabel Gómez el calendario eso fue lo que te enseñaron a ti te creyeron fue un ejemplo fue un ejemplo así o sea, hipotético entonces por más que la mujer dicen que no que las sogras son necias es verdad hay muchas sogras necias pero también hay muchas nueras azarosas que no quieren ver al marido o sea, comprometido con la mamá por ejemplo o con la familia y todo le parece mal y todo lo quieren protestar y todo así yo sé ¿qué hacer en caso común? aguantártela o deja del hombre o tú te lo aguantas o tú deja del hombre porque yo imagino que el hombre inteligente va a saber poner en su lugar a la mujer y en su lugar a la madre lo va a saber yo traté de envenenar tres veces una suegra mía y no es que yo creo que un hombre no debe de comparar a su esposa con su madre porque que o sea no es justo no es justo ni lo veo bien no ahora sí puede comparar lo que no debe es exteriorizarlo no, no la puede comparar no puede comparar es que mi hermano es que la comida siempre la va a comparar no se lo diga a tu mujer pero siempre la va a comparar porque para un hijo aunque la mamá cocine como una puerca esa es la mejor comida sin embargo Amelia mira ese tono desafiante tú decirle a un hombre de hablarle de su mamá de que no usted se va para donde ella que es lo que usted se casó conmigo no te va a coger esa que no la coja normal que no la coja es que si no la coge la coge otro déjate de eso que ustedes están mal no, tú estás mal ustedes de una vez comienzan no, tú estás mal porque entonces te van a botar porque me bote que me recoge otro usted no tiene que estar haciendo comparaciones yo no soy su mamá ni tampoco yo a usted lo adopté entonces finalmente ¿cuál es el consejo para esa dama? lo que yo le dije a ella ella tiene que sentarse con él y decirle more ven acá vamos a hablar more siéntate ahí vamos a hablar siéntate more siéntate yo no soy tu madre yo no te adopté mi amor tú eres mi marido con el que yo majo todas las noches yo respeto que la comida de tu mamá sea mejor que la mía tampoco intento compararme con ella porque no lo soy no soy tu madre te repito pero las comparaciones como que ya últimamente se están saliendo de control entonces como que manejate que yo no soy tu mamá yo soy tu mujer ok y si no se maneja después de eso no lo tiene que manejar ya porque ya él va a entender que eso a ella le ha afectado y que eso la tiene molesta entonces ya él no va a hacer comparaciones si sigue jodiendo después de eso que ruede esos son Mónica es una cosa demasiado fuerte cuidado él la compara en todo la comida de mami mejor ya está bien cállate lámpara entonces mira esta dama no diga mi nombre sino casos que de hecho tengo el whatsapp lleno me imagino que de muchas opiniones de la gente ella lo que está es preocupada porque el hombre todas las comparaciones es con su madre mira cuando yo cruzo los pies porque te voy a hablar psicológicamente ay dios mío desde el punto psicológico esos son traumas de la niñez yo aprendí traumas traumas son traumas ningún trauma que yo tengo yo tengo los míos mi amor y cuando conozco un hombre tampoco voy a comprar con mi papá son traumas oye porque en cada hogar la psicóloga una vez me mandó a mí a que mi hijo mayor el primogénito tenía que seguir patrones de padre el niño chiquito tiene que ver a su papá orinando parado trauma que se quede donde su mamá tiene que ver el papá tiene que ver parámetros si el niño está rodeado de mujeres y vive en un hogar lleno de mujeres y no hay un patrón de padre como ejemplo el niño crece de una manera que nosotros decimos amanerado pero eso tiene una psicología y cuál es la psicología el niño te creció viendo a sus hermanas a su primita orinando sentada comportándose como damas así sucesivamente en el caso de los varones en el caso de los varones pasa ese caso son traumas psicológicos eso no es normal ahora tú como mujer preparada y con un cerebro amueblado tú los tigres los pones en su lado esta no es mami claro hay tigres que se equivocan no por tampoco así no 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 tampoco así la que te parió fue esa sí la única que va a tener un espacio exclusivo y es tu madre y hay que respetarla como tal pero tampoco robe la cosa que hablarla y sentarse pero es tan así lo que dice mariachi que científicamente dice los expertos de la conducta humana que el ser humano se forma en base a conductas aprendidas de hecho por eso le dicen el muchachito debe ver al papá haciendo pipí de pie el muchachito debe ver conductas aprendidas por eso existen de hecho las edades antes y durante la adolescencia que el niño la niña absorbe todo y entonces es por eso que se debe tener una conducta lo más lo más correcta posible pero fue ella la que te parió Amelia una mujer desafiante que se casó conmigo te quedas con ella conmigo no hables más en mi caso en mi caso muy personal a mi mamá nadie se puede sentar en el asiento de adelante que no sea mi mamá puede ser la reina de Inglaterra que venga yo me tuve que dejar de una mujer pero eso es si salen todos juntos no 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 una vez yo me tuve que dejar de una mujer yo tuve que dejar de una mujer pero aclara eso yo tuve que dejar siempre atrás tuve que dejar de una mujer que se montó una jipeta porque la puede interpretar eso se montó una jipeta la mujer y lo primero que hace es que la mamá los pies delante mira es que la mamá los pies aquí allá y mi mamá vio eso y dijo esa mujer no sirve bueno usted me cuse tu mamá y todo pero si salimos todos tu madre para atrás no 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 señora no señora no señora déjese de eso déjese de eso no 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 déjese de eso tú eres mi respetuoso yo lo soy no perdón excusame excusame tú a mí yo le abro la puerta la ayudo a sentarse acomodo la señora la pongo cómoda atrás no 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 ningún frega te va a sacar la señora o te va a sacar el marido ahí se dice ya de la señora una mujer humilde una mujer que use la razón yo la uso es la que debe decir no no doña usted va a hablar tú usa el favor anda el diálogo eso es inseguridad pero perdón eso es inseguridad claro que hay inseguridad sabes lo que debe un turno que me coman te voy a explicar porque tiene una inseguridad una vez más pero tú eres la que más sale con el tipo mami no sale todos los días con nosotros mami tiene que ir adelante porque es el día de ella ya lo te mató sí atrás también responde ajá atrás tú vas a sufrir si tú te metes en pareja tú vas a sufrir mucho en la vida espérate anda el diablo déjeme hablar por ejemplo si vamos a salir y yo voy a salir con mi pareja con mi marido ok va mi suegra mi suegra la quiero la amo y la doy la respeto yo muy humilde voy le abro su puerta le acomodo su piecito le echo el acento de atrás un poquito más para atrás le pone el cinturón busco el aire de atrás tú sabes la ventanilla se la abro que le dé bien el aire de frente pero atrás es que ella se marea atrás yo adelante ella se marea atrás adelante se va a mariam va a estar viendo los vehículos muy de cerca no amelia eso es intocable ese asiento de la mamá del dueño del vehículo del marido tuyo el asiento intocable de esa señora el asiento del marido que le toca al lado de su marido no de su hijo no déjese de eso de su hijo no y si la doña está en el carro se puede estar adelante cada vez que tú quieras pero si la doña está usted va para atrás no por primera vez estoy en desacuerdo contigo porque tú secundaste a mariachi con respecto a que hay que enseñar a los niños a orinar parado estoy en desacuerdo contigo mi papá me enseñó en tu casa ayúdala a tu mamá así fue que empecé de chiquito ayúdala a tu mamá a la higiene cuando el hombre orina parado en un toile salpica entonces yo me impuse y yo impuse al hijo mío también ya a eso en mi casa los hombres nosotros orinamos sentado ayudamos a mi esposa a no salpicar ahora cuando es en otra casa eso es otra cosa en otro sitio eso es otra cosa pero una cosa mi querido lo que pasa es que mencionamos el caso de hacer pipi de pie un caso figurado no es que exactamente ese hecho sino que el ser humano se forme en base a conductas apretendidas ese es mi amigo Puri yo conozco a su padre dile a Puri que él está criando tres pajarazos no usted se equivocó usted se equivocó eso no es verdad eso no es verdad mi hermano no es verdad o sea si tú quieres un hijo un hijo tuyo tú vas a criar un vago que ni frega lo vas a ver no 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 en mi casa yo la voy a espérate me voy a quitar hasta los lentes y tú eres pájaro no no en mi casa no no una cosa es yo hacer lo que hacer es de verdad otra cosa es yo inculcarle a mi hijo varón es que orinar parado ostentado opiniones bueno mi amor eso está muy bajito esa nota está muy bajita Puri está loco Puri que enseñándole orinar plata Puri Puri mire Puri vaya comprándole su faldita Puri y se lo vas a comer vivo Amelia estoy totalmente de acuerdo contigo independientemente de lo conservador que usted sea del amor que le tenga la suegra y todo lo demás el asiento de la suegra es al lado de su marido pero si usted tiene su pareja usted va alante y usted acomoda a la suegra atrás y no se puede molestar por eso porque así es como debe ser bueno a mi me extraña mucho de Amelia porque ella que quiere tanto a su madre y la respeta no se como va a tratar la madre de otro como un trapo es que el amor que yo pueda sentir por mi madre o el amor que pueda sentir mi pareja por su madre va totalmente a un lado del tema de ahora estamos hablando de un asiento no de los sentimientos va alante la mamá de mi esposo no cojo esa pa atrás Amelia con los nietos pa atrás lo que pasa Robert que hay mujeres quedan amasadas en cocinar seguro eso es lo que pasa con la mujer Tommy Tommy tópale tú que eres el león tópale porque está hablando feo vamos a hablar por ella que está echando la comunidad de las suegras ese es un tema muy sensible pero mi amor es que si las las suegras que están escuchando el programa y lo van a ver en youtube tú tienes que ser honesta y decir es cierto cuando yo salgo con mi hijo y su esposa o con mi hijo y estoy comprometida yo misma es que ya no tienes que dejar que la mujer del marido la ponga para atrás o sea usted misma póngase usted para atrás tú tú quién fue que parió ese hombre no mi amor pero Robert pero que tú estás mal no tú estás mal pero oye el nombre de que Puri el diablo pero se lo van a comer vivo ya chicos bueno yo como el mío se la pasa diciendo lo mismo yo ya aprendí cómo cocinar la doña cogí un tutorial con ella yo relax ella se quiere subir adelante se quiere subir atrás y con eso no hay que estresarse yo pienso que hay que colaborar parecérsela la mamá si eso es lo que él quiere esa es la actitud no ni un alante mariachi esa es la actitud de una mujer responsable de una mujer duradera de una mujer que quiere un hogar de una mujer que quiere mantener la paz porque la suegra la gran mayoría asara mucho tu para tener el balance con esa vieja vieja siéntate la loca porque uncillo vieja siéntate yo la siento alante a la viejita que la jamaquera y alante esta ocasión yo estoy de acuerdo con Amelia no es quitándole valor a la suegra pero si yo ando en mi vehículo y ando con mi novia y mis padres mis padres van atrás mi novio se sienta alante conmigo en cual vehículo usted tiene vehículo usted tiene nada más de un lido con Amelia yo creo en la opinión de del asiento de la suegra tiene que ser atrás porque mira hasta mi madre es consciente que si su hijo lo invita a salir y va su señora una suegra que se respete no se monta atrás bueno equipo sin filtro como están todos bueno que decirle estoy totalmente de acuerdo con Amelia para mi la madre se respeta y se le da el lugar que le corresponde pero definitivamente eso está hasta en la biblia cuando una persona se casa dejará su hogar para formar su propia familia los esposos se convierten en uno es bueno que la esposa que la madre cocine muy rico y todo pero la esposa cocina también muy rico cuando tú vayas donde tu mamá tú te lo comes como te lo hace tu mamá pero aquí te lo comes como te lo hago yo claro aquí hay un hombre y mujer que me esté escuchando hasta ahí llega una mujer conmigo que se quiere montar adelante hasta ahí no lo escuche pero ven acá ven acá no pero perdón hasta ahí llega conmigo yo hago así me monto en el vehículo me monto y veo el escenario a ver qué va a pasar y di que ay se la siente la doña voy atrás digo yo pero cuál doña la mamá mía voy para allá atrás y me quedo ahí así le digo vamos a montarlo que el viaje es un ratico el viaje no es ahora no nos montamos del vehículo mamá vamos a montarse adelante vámonos mamá y me voy con mamá y déjala déjala váyese de ahí no cojo esa y tú lo sabes María claro que sí en el caso mío oye lo que hay mujer inteligente sabia astuta que quiere el balance de su hogar corre con la suegra aunque sea por por demás pero mi amor una cosa pero mi amor una cosa una cosa es tú correr con la suegra y tal panita con la suegra y otra la siento no me quieran cambiar el tema tú no vas a retirar eso no lo voy a retirar mi amor ¿qué tú le dices a la suegra entonces? doña es que yo no le digo yo le abro una puerta de atrás y la acomodo yo no tengo que decirle nada y si el marido te dice usted si el marido te dice usted está mal mami va al lado mío ¿qué tú le dices al marido? al que tú amas al que tú quieras al que tú lloras por él al que da vida por ti él te dice a ti y tu marido te dice tu hermoso y tu hermoso ¿qué tú le dices a tu hermoso? Amelia mírame tu marido te dice tu marido te dice no mami vaya adelante ajá en paz en su vehículo ¿qué tú le dices? ¿qué tú le dices? diablo ¿eh? juega bueno more aquí hay problema la suegra va para atrás ¿alante de ella? y yo voy adelante claro es que él conociendo mami ni siquiera me lo va a decir delante de ella y si él te dice se queda usted se queda me quedo me quedo que se vaya con su madre me quedo y ahí se acaba la relación se tiene que acabar por eso es que se acabe pero asiento de adelante mío aquí las cosas nos las pasamos por el filtro me quedo mira me quedo sguip me quedo eso